¿Tú quieres saber cuáles son las razones que el presidente de Uruguay decidió sacar a patadas de Uruguay a los comunistas y a sus adoctrinadores con batas blancas? ¿Te quieres enterar? Porque yo tengo las declaraciones de algunos de los políticos uruguayos que la cantaron clara, clarísima, clara y vidente. Pónmelo ahí, Sandy, por favor, si eres tan amable. Acá quiero dejar claro, Cuba no nos está regalando nada. Como no nos regaló nada con el tema del Hospital de Ojos. No nos regaló nada, pagamos. Porque también el Hospital de Ojos dijimos, es cooperación del gobierno cubano y a los tres años vinimos, o cuatro años vinimos y le perdonamos 30 millones de dólares de deuda porque nos había dado este servicio. Hay otra señora también que hace un desglose de por qué sacan a los médicos de Uruguay. Gracias, señor presidente. El destino quiso que ayer en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos se tratara justamente este tipo de convenios. que realiza Cuba y que se denunciara el trabajo esclavo de los médicos cubanos en el exterior. Y que fue el objeto de palabras muy duras ayer del ex Canciller de la República, del gobierno del Frente Amplio, hoy Secretario General de la OEA, el señor Luis Almagro. Ayer, Naciones Unidas y la OEA trataron este tipo de convenios, una coincidencia. ¿Y por qué entienden que acá puede haber trabajo esclavo? Porque alcanza con leer este convenio que nos han traído para verlo, señor presidente. Fíjense lo que va a hacer Uruguay. Le va a pagar, le vamos a pagar por este convenio, 174 mil dólares, más o menos 30 o 40 mil dólares de gastos, de pasajes, etcétera, a cinco profesionales cubanos. Pero en realidad no le pagamos a los cinco profesionales cubanos, porque si uno lee en detalle el convenio, se va a dar cuenta que en realidad a los profesionales le vamos a pagar 516 dólares por mes. Vamos a tener un médico, técnicos en este tema y le vamos a pagar 18 mil pesos por mes, 18 mil pesos por mes durante un año. Es lo que le vamos a pagar. Pero a su vez, le vamos a pagar a Cuba por cada uno de ellos 72 mil pesos. Es decir, por este convenio, lo que estamos diciendo es, señores, al médico le pago 18 mil pesos y a Cuba, a la República de Cuba, 72 mil pesos por mes. Ese es el número que hice, alcanza con verlo. Le vamos a pagar a los cinco profesionales 31 mil dólares por 12 meses y al gobierno de Cuba 124 mil. Maravilloso, 80% se lo lleva Cuba y 20% los profesionales que nos manda acá. Yo esto no lo suscribo. No lo suscriben los que hicieron la denuncia en Naciones Unidas y en la OEA, no lo suscribe el secretario general de la OEA. ¿Vamos a aceptar tener a profesionales a 18 mil pesos por mes y a su vez pagarles por el trabajo de esos profesionales al gobierno de Cuba 75 mil? No, no, no. Esto parecía un convenio más presentado como un convenio de cooperación entre Uruguay y Cuba porque después se presenta de esa forma. Me parece que no. Me parece que no hay que acompañarlo. Por ese motivo. Porque no podemos aceptar que a un trabajador y a un trabajador de la medicina se le queden con el 80% de lo que paga el Uruguay. No se puede aceptar. Creo yo. Me parece. Además de eso estamos contratándolos. Yo averigüé si acá había profesionales sobre el tema. No domino el tema. Lejos de ser médico. Consulté con un par de médicos. Sí hay profesionales muy buenos en el Uruguay que puedan hacer esta tarea y que han sido formados en el exterior. La gente de Bergantinos, Fernando de Marcelo García, Caraniani, hijos de italianos formados en el exterior, Gavanini. Hay quienes brindan este servicio acá. Se hizo un llamado para preguntar si ellos pueden prestar el servicio. Se hizo un llamado para ver si ellos cuánto nos cobran. No. Decidimos, hacemos un convenio. Que además acá se presenta en el proyecto de ley se presenta como cooperación y después como convenio para la prestación de servicios. Acá quiero dejar claro, Cuba no nos está regalando nada. Como no nos regaló nada con el tema del hospital de ojos. No nos regaló nada. Pagamos. Porque también en el hospital de ojos dijimos, cooperación del gobierno cubano y a los tres años o cuatro años vinimos y le perdonamos 30 millones de dólares de deuda porque no se había dado este servicio. Así que, señor presidente, quiero alertar a los compañeros de la oposición sobre este convenio. Venían cuatro o cinco, los otros cuatro creo que estaban muy bien. Este me parece que tiene este problema. Reitero, tratado ayer en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos con palabras muy duras por parte del secretario general de la OEA, el ex canciller Luis Almagro ayer en esas reuniones. Es todo. ¿Cortaza? ¿Cortaza? Sí, tiene, sí, tiene la palabra la senadora Javier por una aclaración. Como dije en el informe, hay una remuneración de 100 mil pesos por mes al Estado cubano por este acuerdo que no es un acuerdillo. A ver, tiene el mismo valor que cualquier ley, ¿no? 16 mil 290 y son dos cosas el origen de esto. 1992, ¿eh? A ver, nada que ver con un gobierno frenteamplista, una mayoría parlamentaria frenteamplista. A partir de ahí se derivan en lo económico, industrial y científico, técnico, no solo este tema de las prótesis, muchas otras cosas como los tenemos suscritos con un montón de países. Queda claro que acá hay un problema y es con qué Estado estamos contrayendo estos convenios. Pero para nosotros, como se dijo también en comisión, lo importante es que en este caso estemos solucionando tanto con la cuestión de ojos como con la cuestión de las prótesis, deudas muy importantes con la población uruguaya. Creo que ha habido un interés especial en algún medio de comunicación a posteriori de cada una de nuestras comisiones, por suerte, porque la mayoría de las cosas importantes pasan en las comisiones, más que en los plenarios que tenemos dos veces por semana. Y allí se llegó a hablar de dumping social por el hecho de que se le daba al Estado cubano determinado monto y los salarios que recibían, 23 mil pesos, los médicos cubanos, más la casa, más los traslados, más todo lo demás, no tenían un valor equivalente a eso que el Estado cubano recibía por el acuerdo. es muy sencillo. Si nosotros en algún momento mandamos profesionales que tengamos nosotros y que no tenga el Estado cubano o cualquier otro país, hay un rubro en formación de los técnicos que se mandan que es lógico que esté considerado y no sea exclusivamente el estipendio de cada uno de los profesionales en consideración. Que yo quisiera que las remuneraciones fueran mayores, sí, claro, para los profesionales cubanos, para los profesionales uruguayos y para los trabajadores que además hacen este tipo de tareas tan importantes por la cual una persona de cualquier edad y en cualquier lugar del territorio uruguayo puede tener capacidad de acceder gratuitamente a este tipo de prótesis porque efectivamente así lo demuestran los hechos. Gracias, Presidente. Señor Bordabarri, por una ilusión. Sí, yo creo que fui claro, es muy bueno que se pueda brindar capacitación y esperemos que los profesionales sean buenos. No puedo meterle juicio. Lo que está mal es que le paguemos, seamos socios, por usar una palabra no muy dura, del gobierno de Cuba en esto. 18 mil pesos al médico cubano que está acá y el 80% arriba se lo damos al gobierno de Cuba. Eso es lo que está mal. No me vengan más a hablar de defensa del trabajador, porque acá hoy no lo estamos defendiendo y yo esto no lo voto. gracias.